¡Hitonado! Ito na ang kataposan niya. Enjoy the great taste of coffee Gusto kong mahanap ang anak ko pero... Pero natatakot ako. Huwag kang matakot para pinakamahana. Seguro que hacía mucho tiempo en la memoria. Por eso, no te trajo a él. No te preocupes, Miss Laba. Estoy aquí para ayudarte a encontrar él. Si esto es lo único para que me encuentro con mi hijo, no te preocupes. ¿Qué es lo mismo? Just relax. Autorize. Autorize. Dahan-dahan sa paghihira. Kayon, blancoin mo yung isipan. Imagine a bright white light. Slowly, listen to your breathing. Miss Laba. Miss Laba. Laba. No, 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 no. Tato na ako ngayon. Wala na si Isabel na pangit na pinambidirian mo. Dahil pinatay mo siya. Aba, Bakit di mo ko hinasagot? Ano ito? ¿Qué es un palacio? ¿Aba? Palacio de los sirenes. ¿Y es un palacio de los reyna? Parece familiar si. ¿Quién es? ¿Quién es un palacio de los reyna? ¿Quién es un palacio? ¿Quién es una vez la riqueza? ¿ Choice? ¿Quién es un palacio de los reyna? ¿Qué pasa ahora está bien? ¿Quién es. ¿Quién lo hago? ¿Quién lo hago? ¿Quién lo hago? ¿Quién lo hago? ¿Eso es lo que quieres? 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 Jezebel... ¿Por qué me hagas en el barrio? ¿Y si te llama? ¿En sia un barrio de gas o barrio de gas? ¿Hay un barrio de gas o排気 bueno? Una hell cottage con tropical Esto es un barrio... A lo que quieres es el barrio... No, 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 no. No, 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 no. Sigurado ka bang susundin ni Fredo ang inuutos mo? Siguradong sigurado, Susira. Dahil hawak ko na siya ngayon. Kahit anuman ang hilingin ko, gagawin ni Fredo. At natitiya ko, nararamdaman ko, Susira, na sa mga oras na to, katapusan ng Jezebel. Bakit? Marami ka ng mga plano na ating sinira mo. Mga plano? Bakit sino mang kasama mo? Hindi na importante yun. Hindi mo ko masasapan. Alam ko yan, Fredo. Alam ko mabait kang tao. Hindi ka pabatay na walang dahilan. Alam ko yan. Kahit ano pang sabihin, hindi mo na mababagong, Mrs. Suko. Tumalikot ka. Tumalikot ka. Kung babatayin mo, patayin mo ko ng harap-harap. Bakit makukinusin? Humina ang puno-srede mo. Humina ang buong katawan mo. Nakita ko ang sirenea. Talaga? Sigwala. Baka yung dating sirene ang yun, mga katulong namang sa'yo. Magtano siya dito. Fredo, kanina pa kita hinihintay. Asan ka ba? Anong nangyari? Nagawa ko bang inutos ko? Pero wala? Puno yan! Bakuha pa ng katalata doon, hindi ka yan! Fredo, ano nangyari, ha? Paano kaya mag-u...